Para hablar de Edgar Cayce, tenemos que apretarnos bien el cinturón. Este viaje tiene turbulencias varias, porque el panorama que nos pinta este mítico personaje no será miel sobre hojuelas. Uno podría pensar que cuando las profecías tienen como protagonistas lugares lejanos, no hay nada que temer, y que nunca nos tocará vivir aquella temible premonición o augurio. Aquel que desde que te enteras de él, ya no quieres oírle nunca jamás, y prefieres dejarle en el cajón del olvido. Pero lo extraño y paranormal nos persigue. A donde quiera que vayamos estará a un par de pasos detrás de ti, y cuando menos te des cuenta te va a sorprender. No sin antes haber rosado tus cabellos un par de veces antes, solo como un aviso discreto de cortesía. Esa modesta advertencia es lo que precisamente personas que han sido clarividentes como Edgar, nos dejan para la posteridad, con la zozobra de si lo que ha visto va a pasar en verdad o se trata de una realidad alterna, en donde en efecto ocurrirá todo eso, y tal vez eso te alivie de alguna manera. Sin embargo, todo es posible, y deberías saber que las realidades pueden cruzarse. No hace falta más que el accionar de un botón o una palabra para desencadenar la hecatombe, una guerra o el estallido de una tremenda pandemia. Que esto sirva de introducción a lo que a continuación descubriremos directamente desde la mente sobrenatural de Edgar Cayce. Su primer presagio fue la sumamente afortunada visión de cómo curarse a sí mismo. Sus familiares siguieron al pie de la letra sus propias instrucciones mediante un trance hipnótico. A partir de ahí, se proclamó como el fundador de la medicina holística. Como casi todas las personas que han sido videntes, Cayce también predijo la segunda guerra mundial y el asesinato de Kennedy, así como el de muchos otros presidentes. Advirtió que los volcanes Etna y Vesubio despertarían, o al menos uno de ellos. Por otro lado, dijo que aunque hubiera miles de catástrofes naturales en Inglaterra, Irlanda sería solo el escenario de 43. La mayor parte del país nipón se deslizaría hacia el mar. Esto fue confirmado por un geólogo japonés, Novichiko Obara, que reveló mediante estudios que Japón se hunde de 2 a 3 centímetros por año en el mar. También vaticinó que llegaría el momento en el que el sol se oscurecería. Nebraska se vería envuelta en agua, pues se inundaría hacia el año 2100. Se vio a sí mismo viajando en un gran avión. De repente la nave paró y se preguntó en dónde estaba. El panorama que veía era una ciudad devastada y totalmente en ruinas. Le respondieron que la ciudad de abajo era Nueva York. Vio que las industrias se separarían de las ciudades, que varias casas eran de cristal y que el agua había cubierto gran parte de la población estadounidense. Dijo también que el hombre podría destruirse a sí mismo, como lo había hecho en la Atlántida. También anunció que una ciudad de oro sería descubierta en el desierto de Gobi. Dijo que tendría un templo con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos. Dijo que se descubrirían poderes ocultos en la ciudad de Vimini, justo donde se supone que está ubicada la ciudad de la Atlántida y que igualmente los cristales de cuarzo serían reconocidos por sus propiedades curativas. Hizo bastante énfasis en la ciudad de la Atlántida, pues insistió en que los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. El derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida provocarían una violenta actividad volcánica que terminaría en tremendos tsunamis y terremotos e inundaciones. Pero tal vez la más alarmante de todas es la siguiente. El presidente número 44 de los Estados Unidos, un presidente de color, apretaría el gatillo que detonaría una guerra nuclear. Aquel presidente sería el último presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Solo queda recalcar que Edgar Cayce es considerado el psíquico más importante del siglo XX. Aquel psíquico se inclinó mucho por la reencarnación, la evidencia, los ovnis, la Atlántida, además de la espiritualidad y la sanación. Fundó la Asociación para la Investigación y la Ilustración. Esa fundación es administrada actualmente por sus propios descendientes. ¿Tú qué piensas de Edgar Cayce? ¿Ya lo conocías? ¿Crees que sus premoniciones se cumplirán?